De Inmaculada Frente, Peñita de la Ura, Madrecita María de Bogotá, oí que rizo esta bella canción, con ella te mando mi cariño, y lo mismo que cuando te lo uní, el que ya dio con tu corazón. De rocío se llena la flor, que en la noche ve, bebe sin pesar, y mi alma se llena de amor, cuando pienso en ella empiezo a cantar, y la copla que chía bolondrina se pone a volar, y llegando hasta mi madre se reclina, que en tu brazo de azucena y de avenida, es mi alma la que se pone a soñar. Una tarde volví a soñar, a la madre que me dio mi acel, a esa mujer campona y valiente, Inmaculada Frente, Peñita de la Ura, Madrecita María de Bogotá, oí que rizo esta bella canción, con ella te mando mi cariño, y lo mismo que cuando te lo uní, en mi labio pongo el corazón. Con ella te mando mi cariño, y lo mismo que cuando te lo uní, en mi labio pongo el corazón. Cuando quiera.